¿Qué es la promoción de Buenos Aires? Hoy se mueve con todo lo que es lo digital, entonces es una apuesta fuerte a través de influencers como hicimos el año pasado y también en países limítrofes, siempre hacemos llegar una caja con el shop y bueno y diferentes distintivos para que la gente pueda interactuar con los elementos que nos identifican como fiesta, como la tradición que siempre llevamos adelante. Siempre hay, Gaby, eso nos has contado durante el año, que siempre están ustedes chequeando otras fiestas porque siempre le agregan una pequeña sorpresa, este año también lo va a haber. Sí, por supuesto, siempre estamos mirando y bueno, como decía bien el intendente, siempre Villa General Beguerano trata de estar un paso más adelante, lo que es el servicio, encubrir esa expectativa. Por ejemplo, hoy el turista que está caminando y no se enteró de que íbamos a hacer un lanzamiento, bueno, fue un plus que pudo escuchar una orquesta, que se pudo reír, que pudo bailar. Y bueno, esto es lo que tratamos de generar, sabemos que todos estamos pasando momentos muy difíciles y que a la gente le cuesta mucho salir de vacaciones, no solamente por lo económico, sino también por los problemas sociales. Y este es nuestro gran desafío, generar estos buenos momentos a través de las fiestas que nos representan. Carina, 800 participantes, distintas culturas, distintas posibilidades, qué número, ¿no? 800. Siempre es un número interesante y apostando siempre por un poquito más. Mientras el intendente lo permite, lo vamos a seguir haciendo, pero siempre logrando la convocatoria. Es impresionante la cantidad de grupos que se comunican de que quieren venir, que mandan sus producciones. Esto también nos demuestra la importancia que tiene la fiesta, ¿no? De que nos llegan permanentemente comunicaciones, mails, whatsapp. Gente que está muy ansiosa, que alguna vez estuvo en la fiesta o que tuvo la posibilidad de venir a vernos y decir, yo quiero volver a la fiesta, pero ahora a participar. Grupos que ya vienen hace muchos años. O sea, que esto también nos llena de orgullo saber de que todos quieren estar en este escenario y lo guardan en primer lugar. Y después ven en qué otra fiesta están, pero la fiesta de la cerveza no se la quiere perder nadie. Bueno, esto de tener los dos escenarios permite tener mucha cantidad de artistas. Entonces, bueno, siempre el segundo escenario se da más para las bandas y, bueno, lleva a un tipo de público. Y seguimos manteniendo la tradición en el escenario principal, que, bueno, que me parece que es la esencia de nuestra fiesta. Y, bueno, año a año vemos cómo también los grupos van evolucionando. Y, bueno, después de generar el artista principal cada uno de los días, vieron que también nombramos a las bandas tributo. Esas bandas tributo también van a estar tanto viernes 11 como sábado 12 intercaladas en la fiesta, no al final. Que también esto me parece, que nos parece a todos, que va a generar una mayor afluencia y que la gente esté disfrutando desde más temprano también otros tipos de espectáculos. Se repite Soledad nuevamente algunas bandas que estuvieron como Estelares. Claro, se repite Soledad, Estelares, porque, bueno, también uno va analizando, bueno, todo el equipo que conformamos la October, vamos analizando cuál es la llegada de la gente, cómo impactó esa banda, la gente cómo se movilizó, cómo bailó, cómo cantó. Y, bueno, fueron dos artistas realmente que en su momento estuvieron muy, muy bien, la gente se fue muy contenta. Entonces nos parecía oportuno volver a generar esos momentos. Todas las bandas que estamos trayendo son todas bandas que tienen todos temas clásicos y esta es la parte bonita, que toda la familia, en conjunto padres con hijos, pueden estar cantando los mismos temas y bailando juntos, que me parece que, bueno, volviendo a lo que decíamos antes, es la generación de estos buenos momentos. Bueno, Gaby, una invitación de parte de ambas para este gran evento que vamos a vivir en octubre. Bueno, nos vamos a estar esperando para esta nueva edición de Octoberfest, 4, 5, 6 de octubre, en el primer fin de semana, 11, 12, 13 de octubre y el día 14 tenemos el Día del Pueblo, en donde van a estar los abuelos de la nada, que también está abierta para todos que puedan disfrutar esta fiesta. Bueno, con ese pulso los palmeros van a estar todos en la fiesta próxima, si van a medir por las interpretaciones de los temas. Bueno, nos esperamos 7 días de fiesta, tenemos 7 desfiles, bueno, como dijo Emilio, más de 800 artistas en escena, va a ser una fiesta espectacular, como nos tienen acostumbrados Villa General Belgrano. La Octoberfest Argentina se vive y ya se siente aquí en el pueblo. ¡Gracias! ¡Gracias!